A Carlitos primero lo dieron por desaparecido, pero la insistencia de quienes lo conocían los llevó a conocer la realidad de su fatídico final. Supimos de que el niño estaba desaparecido y cuando intentamos buscarlo, nadie, ningún vecino ni nadie nos dio o nos pudo dar información hasta que ya supimos que estaba en el CEMEFO, en Tuxtla. Carlitos llegó a Chiapa de Corzo bajo los cuidados de una pareja que le ofreció un hogar, pero solo lo lastimaron hasta matarlo. El niño tenía rasgos de, como se le dice, de violencia y de tortura, porque el niño fue torturado. Tiene quebradas muchas costillas, sus dedos, se desnucó del golpe que es donde cayó. Y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta y al otro día pues ya las detuvieron a ellas y ya empezamos nosotros porque supuestamente son gente muy influyente y ellas dicen que con dinero van a pagarle a las autoridades para poder salir libres. A decir de quién lo conocía, el abuso y la violencia que el menor padecía fue denunciado en reiteradas ocasiones, pero la autoridad competente actuó Misa. Varias veces se denunció anónimamente al DIF y vino el DIF, pero como tenían una cómplice trabajadora del DIF, entonces ella les avisaba antes y ya ponían, más que nada enmascaraban el maltrato y ponían una cara diferente a lo que el niño vivía. Muchas veces con los vecinos decía que si no vendía lo que a él lo mandaban a vender, le pegaban, pero nunca él quiso denunciarlos ni quiso decir más. Y muchas veces más de algún vecino le quiso regalar ropa y él decía que no lo podía aceptar. Otras veces a una vecina le pidió que le regalara cinco pesos porque perdió cinco pesos de un chicharrín y por esos cinco pesos le iban a pegar. El pequeño padecía abusos todos los días. Y nosotros tenemos pruebas de cuadernos donde él pedía gritos de ser escuchado porque hace planas y planas y planas de que ellas lo obligaban a hacer planas de que no debo mentir y de que debo obedecer a mis mamis. Tras la muerte de Carlitos apareció su madre biológica, quien aseguró que con engaños Sandíbal y Elena N. Las detenidas acusadas del homicidio la engañaron, asegurándole que le darían al menor la vida que por sus condiciones ella no podía ofrecerle. Y ella nos comentó de que ella había sido engañada por esas personas, de que a ella le habían dicho de que como era una mujer muy humilde y de muy bajos recursos, que se los diera a los niños para que tuviera una mejor vida. Y a ella le mandaban cartas, le mandaban fotos y le mandaban videos de que el niño tenía una vida de lujo, excelente. Y cuando no era así. El niño trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde o hasta que terminara de vender los chicharrines que ellas preparaban. Y le quitaban el dinero. Todo sin comer. A menos de que los vecinos les regalaban su vaso de agua, su plato de comida. Pero de ahí hasta que, o sea, la tarifa era de llegar a su casa hasta que terminara su ventana. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.